Arreglándome, Dios mío, como decía mi mamá, Dios lo bendiga a mi hijo ¿Soy despeinado o no? ¿Estoy bien? Ok, es que no me gusta alguien despeinado, vamos a hacer el show ¿Cómo les va? Ahí va, ahí va Dice, vuelve yo a ratonero con un cuchillo ¿Cuándo agarra la caja? Por debajo está chorreando un líquido Ah, el chino, se rompió ¿Cerveza? ¿Champaña? ¿Vino es fumoso? ¿Qué es? Un perrito Era posesiva y celosa Le decía al marido, ¿o qué papadea? ¿No me quiere ver? Que ver a otra que llega a una reunión con la misma presidenta de ella, ¿sí? ¿Qué pasa mañana? ¿Encontraron a un marre bajo en el éxito? Posiblemente enseñarles, pero me viene a no ir a la caja de la caja, me estaba pagando el chifón, contra de la supa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!